Sí, pero lo que nos interesaba era sacar el partido de este domingo, que era el partido que teníamos que jugar. Si en este partido empezamos a especular con la gente o queremos o empezamos a fijarnos en la siguiente semana, pues creo que hubiésemos menospreciado a un rival que venía en una muy buena línea, en una dinámica muy positiva, ganando las siete últimas jornadas, no había perdido. Y bueno, todos nuestros esfuerzos se han centrado en el partido de hoy y creo que hemos hecho un buen partido. ¿Primera parte redonda de Foncet, por lo menos me lo ha parecido a mí? Hemos tenido un buen inicio, hemos apretado arriba y hemos estado más acertados con balón en la circulación, hemos sabido aprovechar la amplitud que nos ofrece la Fonsanta y con eso creo que también hemos contrarrestado muy bien su juego directo. El balón es a pancorro, en esas segundas jugadas cuando recogíamos el balón de cara y podíamos jugar, y hacíamos transiciones nos han dado mucho y hoy al final nos vuelve a pasar un poco lo mismo. Creo que el mérito también está en portería cero porque es básico y a partir de ahí hemos tenido cinco o seis ocasiones muy claras. Eso es lo que te iba a decir, hay experiencia en otros partidos en los que quizá con el marcador a favor se ha cedido terreno. El compense, yo creo que ha sido inteligente, ha sabido tener el control del partido, incluso generando ocasiones en el segundo, luego otros dos o tres goles podrían venir. Sí, al final del segundo tiempo ha bajado un poco el ritmo, hacía calor. Un día hoy, con respecto a hace quince días aquí que estaba nevando, hoy hacía calor. Y bueno, tener esa ventaja en el resultado, tener el control del balón, tener el control del juego, pues sí que nos ha hecho bajar un poco en cuanto a intensidad. Pero no en cuanto a llegadas, no en cuanto a ocasiones, creo que hemos hecho un muy buen partido hoy, un partido muy completo, que hemos controlado todas las fases del juego. Y la pena, pues bueno, esto que hablábamos de Fran Simón, de la tarjeta amarilla de Iván, que es la quinta y no lo vamos a poder llevar a Villarrobledo. Pero bueno, lo importante era hoy, era seguir siendo sólidos aquí en casas, seguir teniendo la portería cero y a partir de ahí, yo creo que hoy hemos visto un Conquense muy bien con balón. ¿Cómo está Fran? ¿Es lo poco que has podido saber qué ha pasado? No sabemos, se lo han llevado, ha ido al médico con ellos, no te puedo decir porque es que no sé nada. Hoy ya vive enfermo, segunda semana que entra para que tomas una convocatoria. ¿Me pasa algo o es por...? Hay mucha... tenemos muchos jugadores, hay mucha competencia interna, hay jugadores, Fran Pérez, que está entrenando muy bien, que nos está aportando unas sensaciones durante la semana muy buenas y bueno, pues al final tenemos que elegir, sí que es la segunda semana que Paco se queda afuera, pero también es la segunda semana que Adrián Silla se queda afuera, que Alonso se queda afuera. Bueno, sí que tengo que destacar que si fuese por el ritmo de entrenamiento de la semana, por el nivel de compromiso, por el día a día, podría hacer perfectamente dos onces, que seguramente lo harían igual de bien. Ahora, el once que estamos utilizando más habitual, el bloque está consiguiendo resultados, está consiguiendo puntos y bueno, pues eso es la pequeña ventaja que están teniendo los jugadores que son más habituales sobre los que no son más habituales. Pero ya os digo, el destacar el trabajo y sobre todo el compromiso y el nivel que dan en los entrenamientos de los jugadores que hasta ahora no están entrando y que sí que están entrenando y luchando por entrar dentro de los 16. Que su puñamo le ha metido 8 al Madrilejos, parece que ha dado algo fuerte ahora últimamente, Villarulano tiene oportunidad de continuar en la pugna, ¿dá la sensación de que Alconquense se está empeñando en que esto no sea cosa de dos para el puesto? Bueno, nosotros tenemos un objetivo claro y definido y lo que queremos seguir es construyendo ese camino semana a semana. Cualquier día también podemos fallar, es evidente, pero bueno, yo creo que estamos en una buena línea y nosotros lo dijimos al principio de temporada, lo volvemos a decir ahora, vamos a intentar estar lo más arriba posible y bueno, y si sumar de tres en tres eso te hace estar arriba, con lo cual vamos a intentar seguir así y ponérselo difícil a los demás equipos que también están ahí con nosotros.